Aunque ande un valle sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán caliento. Entonces puedes que te aceleras o te aceleras, y tú puedes que te aceleras y tu amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Jesucristo se entregó a sí mismo por amor a ti y a la humanidad Él quiere entrar a tu vida Acéptale hoy, acéptale hoy, acéptale hoy ¡Suscríbete al canal! 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 El hombre, el negro, y ese carácter Ven a escuchar algo extraño, me da cuenta que es un rito La satán está, y el color de la naranja en su mano De un solo golpe, vas a estallar su corazón De un solo golpe, vas a estallar su corazón De un solo golpe, vas a estallar su corazón De un solo golpe, vas a estallar su corazón De un solo golpe, vas a estallar su corazón Máquina de reacción Máquina de reacción Máquina de reacción Máquina de reacción ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!